Música Circulando por el plástico, sembrando la actitud Esto resulta práctico, fue lo que me incitó No salen los cálculos, ya es que me cago en Dios Aún ni me levanto y otra vez me caigo Ni sé quién me quiere, solo quiero a quien lo lucha Al que bajo la capucha trama planes tochos Deja guaya y mancha, es que ya somos muchos A ver si te lo escuchas, por falta te hace chacho Pancho cuando fluyo tranquilito con mis mais Chungo cuando sufro, muy difícil lo ponéis Solo me queda hacer, callar y construir Lejos de las pelis que os montáis Por el mundo van mis pies, amigo ya sigo fiel Me dejo la piel cuando lucha por su gente Daniel Cuando vuelve con el verso otra vez Cuando tú te cuentas una, ellos 403 La borrachera nuestra en la noche Música mucha, es gordo, colocone A mi gente a chucho, lo olvido aunque perdone Se va prendiendo a golpes y solo aspiro a pobre Digno que el corazón me dure, que la conciencia sude Aunque el cansancio acuse, se mantiene la lumbre Aunque el cansancio acuse, la conciencia fuerte Estoy comiéndomelo, lo dejo todo a cero, esta es mi plaza Me pones un beat y extra de mostaza Es sabor rudo, yo voy despacio A veces con papos más macarras que en el calcho Así como pintura yo no mancho Con más cinta que un tóner Y uno a mastilo con la gorra como un locktone Voy con Shigone, mi hermano, vida en el plano Todo vendido y todo mezclado No me puedes sacar de este lado Aquí afuera me he curtido Sacando el brillo del opaco Buscando lo que necesito Si me das tetas yo me saco el fatpito Un chico malo, sucio como de cocina un trapo En peligro de extinción como un sapo Cuando prespo en el beat yo digo Tu villa esto es poder mental Lleno mi coco y tu doto también De dos en dos, de tres en tres Busca mis pies, Didi Haciéndote sudar como abrigada anti-graffiti Jodiendo tu rap, repipi Lejos de ser un guac, es mozzarella Con más hip hop que pelas Con frases que ahora mismo se te pegan Como con Kate Ellam Hiper, ultra, super, mega Me jode que nos deis gato por liebre Queréis que nos muramos todos de hambre Padres comprando pitis sueltos Las migajas no nos sirven Solo son palabras hasta que sube la fiebre Qué pena me da que esto no dé nada de manteca Ni pa' papear ni pa' pagar una hipoteca Por eso me la busco donde hay hueco Por eso la Mari pone a copas en discoteca Sé que luego os hacéis caca Cuando nos veis de cerca Ya sabes lo que digo, mierda seca Estamos en tu gym, estamos en tu biblioteca Y vamos a empezar ahora a apretaros las tuercas Yo hablo de mi pueblo pero podría ser Vallecas En ton lajo hay gente ardita de llamar a puertas En ton lajo hay listos queriendo llevarte al cuerto Lo que hace falta en el barrio Más gente despierta Flacos y gordos, gorras y gorros Rap de los corros de los parques de Castilla Pilla mi rollo, no estoy de moda compi Nunca lo estuve, esta es mi nube Negra sube, estado mental Júpiter, mi crew te pule Move, love, movie, jefe, soldier, mocha y salami Pumán construye, temas que crujen Un micro, un boli y toyacos huyen La mierda fluye, no se amontona Aquí fallos, intuyen, tú pilla las pilas Roba en el super, licor en clubes Vente a mi casa y nos tumbamos en mi cama Lady, peli sin music Lo notas, sé que lo hueles Sé que te flipa este rollito de FL Groupie, no mientes, lo leo en tus ojos Rimo y se encienden, lo robo al hombro Yo me subo el cinto y camino, cojo Parientes, primos y hermanos Dando conciertos, sacando el duende Os veo muy flojos, rappers, rap en la noche Fútbol en canchas, competes y sana Mezcla de razas, fumando en porches Dándole vueltas, humo y estrellas Sacando el corcho, brindando copas O limpiando fotos Dándole vueltas, humo y estrellas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!